Tengo miedo, tengo miedo de lo que voy a pasar en este deluxe Cacha amenazó con tirar personales Cachate la boca, Cachate la boca que es mi turno, respeta Tengo miedo ¿Cómo me las voy a pensar? Si las que dijo se las contesté con tremenda barra Uff Él va a decir lo mismo de siempre Claro, Cacha no ganó Red Bull No ganó FMS No ganó nada Cerco, ¿sabes que tiene Raptor? Que yo no tengo y tampoco quiero para nada Una denuncia de abuso en Guadalajara Y puro facts, pedazo de violín Se los dije Se los dije Puro facts Nada, Cacha se pasa Pedazo de violín En batalla no, hermano Si sea verdad o no, en batalla no Si te lo inventaste Tú eres de Argentina ¿A qué? A pulir los zapatos ¿Tú a qué viniste a México? A traernos los platos ¡Hala, bien! Y a ver, vamos a acabar con su argumento ¡Qué buena! Dice que yo me las escribo ¿Yo le hablé de Yaritza a Paricio? Bueno, siempre le dicen que se las escribe, ¿no? ¿Quién se las escribe, puto? A las pruebas me remito ¿Vieron que le dije que abusó de una chica Y el cara dura no me dijo nada? No Si no fuera verdad Tú hubieses enojado Me hubieses empujado Se la hubiese gritado a la grada Pero al final ya me di cuenta De que como persona sos una cagada Y cuando le dijiste a Sara que eras violador Era un spoiler de lo que te faltaba ¡Pedazo de violín! ¡Pedazo de violín! No, hermano, en serio Te vas a pasarse ya En serio, en serio ¡Cacha! ¡Cacha! En pleno uso de tus facultades mentales ¿Juras que lo que me estás diciendo con tus rimas son cosas reales? ¿Que si te piden que lo compruebes ¿Podrías llevar las pruebas reales? ¿Si o no? ¿Si? Ah, pues mucho gusto Nos vemos en los tribunales ¡Uuuu! ¡Llevo! 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 ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Entro! Realmente UR trae show Trae polémica ¡Pedazo de violín! ¡Me lo tomé en serio! Y si lo que dije no es verdad ¿Por qué no te dejaron organizar eventos en el gobierno? ¡Pero gobierno y mal no riman! ¡Entonces ahí sí la vas a cagar! ¡Pero si de a muchos quieres hablar! ¡Explicanos! ¡Porque Argentina no puede regresar! ¡No! ¡Jojo! ¡Jojo! ¡A verdad puto! ¡A verdad puto! ¡No! ¡3, 2, 1! ¿Saben qué pasa? Que yo lo mato a este guacho La gente esa llave me lo mancho Yo en Argentina nunca tuve un escracho Y si no me pegas porque solo con mujeres es macho Mi argumento tan repetitivo y tan intranquilo Pero así son todos los argentinos Por un poco de yo, son capaces de negar a sus amigos No, no, no me voy a negar a mi amigo Si cuando rapeo tengo contenido Papo antes era mi enemigo Y ellos saben que ahora es mi mejor amigo No, te equivocaste haciendo free Ese no es tu amigo, que Papo sea el king Te equivocaste con lo que dijiste ahí Papo no es tu amigo, hace dinero a base de ti Sabes que rapeando, soy de los mejores Igual que asesino en batalla de campeones Y por eso que yo te contento Hasta que te diste cuenta y rechazaste tus eventos Yo rechacé sus eventos No me está invitando en este momento Porque cuando vamos, tumbamos el evento Por eso no te invitan, no por falta presupuesto Me dijo de puta, mirando en la cara Vieron cuando la rima de violín le soltaba Vieron como los competidores cambiaron la cara Es porque lo sabía, pero nunca hice nada Pero no la clavas, no es porque no digas nada Es porque piensas que tu euforia está de la chingada Pero con esa carita, tú no intimidas nada Te estás hablando si te gano Me invitó a los tribunales el hermano A partir de ahora, Kacha borrarte el denunciado ¿Para qué? Si ya convencí a los jurados ¡No! El ching convenció a los jurados tirando free Entonces irónicamente en este país Si dan un fallo, será a favor de ti ¡Se acabó! ¡Se acabó! No, no me gusta cuando empiezan a hacer esas cosas O inventarse temas así es No sé Para mí demasiado creo No sé, tengo el pensamiento de que van a dar una réplica Porque es morbo, es show Polémica Les voy a pedir por favor Sin importar Eso creo No ¡El veredicto del jurado! ¡A la cuenta de! ¡Tres! ¡Rapder! ¡Ah no! Estoy conforme Estoy conforme Eder, más conocido como Rapder Y este profe Tenemos la misma edad Así que chévere ¡Presentado también por Pepsi Black! Está bien, está bien